¡Hola niños! Bienvenidos a Pandido y a este gran capítulo de Playmobil Country presentándoles hoy día la Casa del Guardabosque. Y aquí la tenemos. ¡Es maravillosa! Es súper grande y tiene de todo. ¡Miren! ¡Mmm! ¡Qué maravilla! Todo, todo lo que trae. Además de los personajes, la casa, por supuesto, trae muchos accesorios con los que nos vamos a entretener mucho rato. Aquí tenemos, vamos a ir abriendo una a una las bolsitas. ¡Son muchas! Y bueno, aquí tenemos el armazón principal. Esto que tengo aquí en la mano es parte de la chimenea, ¿cierto? Y la vamos a insertar aquí. ¡Fíjate! ¡Perfecto! Tiene justo un lugar donde se va acomodando. A la armazón principal. Aquí tenemos, por ejemplo, unos estantes. Los cuales vamos a ir amando poco a poco. Eso tiene que quedar así, totalmente en paralelo. Aquí tenemos otro. Esto es de color verde, por supuesto. Y todo este armazón lo vamos a poner a este costado de aquí. ¿Lo ves? Entonces aquí ya va tomando forma. Tiene que quedar bien, bien articulado para que después no se desarme. Aquí tenemos la fachada, la cual la vamos a ir construyendo de a poco. Con estas vigas de color verde le da un toque totalmente de campo, de bosque. Como les gusta a los guardabosques, ¿verdad? Entonces tenemos en la parte del segundo piso, del primer piso, la puerta principal. Que también va a tener su marco aquí. Entonces fijémonos que pueda moverse bien en 90 grados. ¡Perfecto! Y la ubicamos en esta parte delantera, por supuesto. Aquí tenemos entonces las ventanas a las cuales le vamos a agregar estas protecciones que sirven para el sol, para el frío también. Así. Eso, así. Tienen que quedar fijas. Y luego, por un sistema de bisagras que nos presenta Playmobil, la vamos a poder también mover en 180 grados. ¿Cierto? Abrir y cerrar. Perfecto. Aquí tenemos la otra del otro lado. ¡Listo! Y esta la vamos a poner aquí, en un costado de la casa. Tienen que hacer clic por todas partes para que no se nos caigan. Aquí tenemos uno de los techos. Fíjense, están hechos de tejas. Y lo vamos a poner justamente aquí, donde habíamos puesto la ventana, arriba de ella. Entonces, lo vamos a fijar. El techo tiene unas patitas, las cuales se articulan. Por supuesto, con la armazón principal de la casa. Aquí tenemos otro techo, que va sobre la puerta principal. ¡Qué hermoso! Súper bonito el diseño que nos ha presentado Playmobil, esta vez como una casa de guardabosque. Y aquí tenemos un techito para la puerta. Específicamente para la puerta, por eso esa puerta también se ponía en este marco que articulaba este techito pequeño. Aquí tenemos el techo final, de la parte de más arriba. Y un detalle aquí, pobre, unos cachos de una cabeza de ciervo, ¿verdad? Típico de guardabosques. Vamos a adornar un poco aquí, con estas florecitas. Perfecto. Vamos también a terminar de armar la chimenea. Y por supuesto, aquí vamos a ir poniendo árboles alrededor, flores y todo eso. Vamos a ir armando este árbol, que es grande, que presenta muchas ramas, a las cuales después les vamos a ir poniendo el follaje y todo lo que es lo verde. Así. Miren qué detalle nos tiene Playmobil, una casita para pájaros. ¿Cierto? Ahí lo vamos a dejar. Después tú lo acomodas donde quieras, ¿verdad? Ahí, esa es la patita donde el pajarito se puede apoyar. Mira qué simpático es lo que nos trae Playmobil. Aquí vamos a articular este sillín con las dos cuerdas y que van a servir como un columpio, un balancín. No sé si el guardabosque se balancea en él, pero a lo mejor el guardabosque tiene hijos, o cuando lo vengan a ver algunos niños, podrán disfrutar de este balancín, de este juego, ¿verdad? Aquí tenemos más ramas que se nos habían quedado. Vamos a dejarlas ahí mientras. Y ahora, esto es lo que les decía, el follaje y toda la parte verde del arbolito, que es mucha, así que se va a ver súper lindo este árbol, grande. Y antes de seguir poniendo más verde, vamos a ir colocando este columpio justo en esta rama horizontal que casualmente tiene este árbol de Playmobil. Bueno, aquí vamos a ir decorando entonces con más animalitos, con un cercado para los animales, hay algunas aves también, un perrito, la casa del perro, el guardabosque y otros personajes más. Hagamos una historia. ¡Mami! 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 ¡Mira qué bonito todo acá! ¡Sí, hijo! Esto está precioso, la verdad. ¡Mami! Gracias por haberme traído, está tan bonito este lugar. Quiero ver muchos animales. ¡Mira, hijo! ¡Qué hermoso! Parece Bambi. ¿Recuerdas cuando vimos la película juntos? ¡Oh, sí! Pero era muy triste. ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué pasa, hijo? ¡Mira! ¡Ese Bambi parece que está herido! ¿Eh? ¿Cómo puede ser? ¡Mira! ¡Está llorando! ¡Ah! ¡Oh, mami! ¡Llevémoslo a casa, por favor! No creo que sea lo apropiado. Mejor llevémoslo al guardabosque. ¡Oh, mami! ¡Mira cómo camina! ¡Parece que le duele su patita! ¡Llevémoslo, mami, por favor! Sí, hijo. Lo llevaremos a la casa del guardabosque. Él, mejor que nadie, sabrá qué hacer con su patita. ¡Ay, sí, sí! ¡Por favor! ¡Oh! Pesa un poquito, pero... ¡Ah! Menos mal que tenga fuerza. Ya, hemos llegado. ¡Aló! ¡Guardabosques! ¡Señor Guardabosques! ¿Sí? Señora, dígame. Mire, este Bambi está con una patita herida. ¡Oh! Gracias, miren. Muchacho, ponle esta venda. ¡Mira, mami! Parece que está mejor con esta venda. ¡Oh! ¡Qué alegría! ¿Lo podemos llevar igual a casa? No, él pertenece acá, a este lugar. Niños, sigan disfrutando de más y más aventuras en Pandido TV. Simplemente hagan clic en los cuadros a la derecha de la pantalla. No olviden abonarse a nuestro canal y disfruten diariamente de nuestros videos con Playmobil Policía, Bomberos Ambo, Playmobil Bomberos, etc. Solo hagan clic en el círculo con el símbolo de Pandido y abónense a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!